Ministro, ¿cuál es la primera evaluación que hacen después de los anuncios de ayer? Porque las preguntas continúan, ¿no? La incertidumbre sigue para el usuario promedio. Bueno, está bueno que los medios de comunicación nos ayuden a transmitir tranquilidad y a transmitirle a la sociedad mayor seguridad de cómo tienen que proceder ahora con las boletas de gas. Bien, Ministro, ¿cuál es el objetivo de la reunión de ayer y este nuevo orden que establecieron en la facturación y en el tope al incremento? ¿Se intenta acotar los valores, las tarifas? ¿Se intenta que comprendamos todos qué estamos pagando? ¿Se intenta llevar tranquilidad a la gente? Sí, y por supuesto también intentamos con las medidas que tomamos desde el 10 de diciembre que no nos quedemos sin energía, porque eso es lo que estaba por ocurrir en la Argentina. Nos estábamos quedando sin energía y sobre todo sin gas, porque el gas tiene un problema adicional que es que ya no lo podemos importar más. En invierno la Argentina que hace 10 años exportaba gas, ahora tiene que importar casi el 40% del consumo y ya la estructura de nuestro sistema energético impide importar más que ese 40%. Entonces, este es el gas que tenemos y ese gas que tenemos lo tenemos que distribuir de la manera más equitativa y por eso hicimos la tarifa social, hay 12 millones de argentinos de los sectores más vulnerables que no tienen aumento de gas, que no van a pagar ningún tipo de aumento de gas. Y después hay otro sector de la ciudadanía que recibió en su momento una factura de gas en general muy alta, porque también implicaba la comparación con lo que habían consumido el año anterior, que había sido un invierno muy cálido. Este fue uno de los inviernos, o es uno de los inviernos más fríos de los últimos 60 años. En consecuencia, como la boleta de gas se había ido por encima también de lo que nosotros, de lo que el Ministerio de Energía preveía, se decidió ponerle un tope. Y ese tope implica que nadie va a pagar más del 400% de incremento respecto a la misma factura del año anterior, de los meses de abril y mayo del año anterior.